Buenas a todos, bienvenidos a TysonTV a cero retorcido, vamos a intentar coger algún avioncito a ver si hay suerte y me cojo el lanzajohetes, no sé que avión tengo preseleccionado así que voy a spamear rápido el botón de click a ver si no me quedo sin ninguno Pero le estoy van a despegar, despega, despega hijo de fruta, despega, madre mía Ah, fude, mira, pues llevo de los lanzajohetes, ¡vamos! Hay mucho cazo enemigo, eh Dos tanques antihéreos, no me jodas Y me siguen dos, o sea, dos antihéreos y dos cazapapas Una vez que me quiero coger un puto avión No iros a la mierda, no tenéis nada mejor que hacer con vuestra puta vida que cogeros cazas en un mapa que hay tanques para bombardear Y amargar la vida a la gente Dos antihéreos y tres cazas Me cago en la puta De verdad, tío Dos cazas y dos antihéreos Estos quieren perder la partida en modo infantería La quieren perder, porque si no, yo no me lo explico Porque no hay que ser animales Para llevar tanto antihéreo y no llevar tanto poder de tanque En fin Fue una partida de aviones que quería echar en el modelo de los misiles Pues nada, toma por culo Y al antihéreo casi le destroyo Pero Se ve que los cohetes eran altamente insuficientes Ahora opciones Podría estar disfrutando de la fiesta en modo infantería matando a gente O esperar que salga otra vincito Que va a estar jodido porque están ahí campeando a tope No tengo una patrulla de mierda No sé qué tiene la gente con las patrullas últimamente Vaya patrulla de inútiles que se va por fuera Que no va a la acción No me gustan Cobardes No me van los cobardes Otra patrulla de cobardes muertos Me cago en la leche Dios mío de mi vida ¿Dónde están las patrullas decentes? ¿Pero por qué se van todas las patrullas que hay hueco? No está ninguna yendo a la fiesta del puente Ni una está yendo a la fiesta del puente Ni una Venga, hombre, no me jodas Es que no me la... Yo no me la traigo Pero ¿por qué me toca a mí esta suerte? A tomar por culo Me voy andando No es no me la traigo No es no me la traigo No es no me la traigo No es centre No se si Pero lo que no va a dar hullo No es yo No es Muslim No es13 No es No es No es Me mata con una granada ¿Cómo me da esa granada ahí? Bajo de cobardes Dejar que se enseñe a usar el puente Me cago en la leche Venga equipo para adelante Y no avanzan Madre mía, ¿pero por qué? ¿Yo qué hago para merecerme esta gente de mierda? De verdad, ¿yo qué hago para merecerme esta gente de mierda? He estado tres años sin avanzar Y ahora que ha habido un tanque Ya estoy contigo Madre mía, Tyson Teo, el último superviviente No me queda otra que dejarles que se acerquen Todavía no saben que estoy aquí Así que la matanza Hasta que me quede sin balas Madre mía, padre puta Limpieza de Tyson ¡Escúchanlo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Sin miedo y con coraje! ¡Oh! Cazaron a Santayson TV Durante el avance magistral en el puente Y cazaron al médico de Santayson El patrón al que se comiendan todos los equipos Cuando no pueden avanzar Cuando creen que van a perder la lucha En un sitio estratégico como el puente Aparece Santayson Santo patrón de los valientes Para abrir camino me forma magistral Señores, me he hecho 30 kills En el puente en un momentito 30 kills O sea, está todo mi equipo aquí Pero me los he matado yo a todos A todos A todos los he matado Los he aniquilado a todos Es el puta mierda que me ha dado ¡Va a Madrid, equipo! ¡No sé qué hacéis! ¡Avanzar de una puñetera vez! ¡Avanzar de una vez! ¡Que va siendo hora! No tienen que estar llamando Cheto y todo Pues no ¡Muerde el polvo! ¡Cúrate las heridas! ¡Nos han quitado Echo! A ver, lo que es lo mismo Hay gentuza volviendo al puente Por el otro lado Así que me doy la vuelta Denme el líder de patrulla Que ustedes son los inútiles Tres años después Llegan a la fiesta del puente Cuando ya lo he despejado ¡Mira qué bonito! Con la bandera de Estados Unidos aquí Es un poco más ¡Hasta hizo yo la bandera! ¡Me subo al mástil y la cuelgo! Es que solo me falta hacer eso Los tienes petrificados Ya ves, es que se han quedado helados Normal Un tío solo corriendo con un arma silenciada De médico ¡Papapapapapapapa! ¿Ve 30 kills? Joder macho Normal, petrificados Es poco Vamos muchachos, avancen Así no los enseñaré a jugar Toma, unas tiritas ¡A la carga, mis valientes! ¡A la carga! No veo a nadie ¡Arriba! Necesitas una ducha ¡Qué feo eres! Es que son los talentos hasta para revivir ¡Yo os levanto! Ahora hay que buscar algún objetivo que atacar, tenemos Delta, George perdido Foxtrot lo capturamos Charlie, las manos están en Alpha Ha muerto Ize Pues no sé, que lo disfrute O está saliendo en Foxtrot Esta es la palo Que se pega la parte del puente y se pierde la Mira, por mirar el minimapa ¡Fuenteiro! Recarga ya, Arriba Ah, que no eres médico Bien, me dan por culo He muerto como un héroe Pero poco harán una estatua mía Y la pondrán ahí en todo el medio ¿Qué queréis avioncitos? Pues chupaos esa Bueno, a ver Pues van a atacar a gente Vale, pues venga Seguiendo cumpliendo órdenes Pues ya vaya mierda Objetivo para capturar Que no hay nadie Si no hay ni un puñetero malo No me jodas Que quiero matar a gente No dar los huevos al mapa Hemos perdido Bravo Ese es mi sitio Al puente Regresa a la fiesta ¿Dónde vas? Hombre, ¿dónde vas? Madre mía Que hostia Se está partiendo el avión por la mitad Son nazis ¡Seguir mi culo! ¡Al puente! ¡Al puente! ¿Qué es donde va a estar la fiesta? ¡Oye! ¡Se oye! ¡Eso es un tanque! ¡Artillero muerto! ¡Que me aplastan! ¡Pero deja de buscarme, hijoputa! ¡Madre mía! ¡De verdad nadie va a atacar al táctil! ¡Vamos! Bueno, recordemos que hay un tío tumbadito por aquí Pasos por el puente ¡Vienen! ¡Te oí venir! ¡Pero me reventó! No pasa nada Ese es mi médico USMC ¡Nosicato! Madre mía Se ha puesto el número serio El soldado es su abuelo ¿No viene nadie para el puente? ¿Dónde están los alemanes? ¡Hombre! ¡Mirad! ¡Mirad la bandera! ¡Qué suculenta! ¡Fiesta en el puente! ¡Espacio cerrado! ¡Corto! ¡Si es lo más emocionante que existe! ¡Malditos pusis de mierda! ¡Malditos pusis de mierda! ¡Qué buena pillada con la escena! ¡Hay una mina mía! ¡Jómetela! ¡Bum! ¡Oh! Se ha curado Creo que tiene los médicos ¿Te curas? Mi patrulla es de... Pues le apetece ir dando vueltas Corriendo por el mapa Parece que los malos están en Charlie Parece ser que la fiesta está allí Pues nada, habrá que ir allí Porque en el puente no hay nadie En algún lado tienen que estar Vale, venía el médico detrás Sabes que yo he tardado en revivir dos segundos Mientras que esto tarda cinco ¿No? ¿Verdad? ¡Ven! ¡Ah! ¡Métenle la mano! ¡Hombre! ¡Pervertido de mierda! Esto está lleno de malos Efectivamente Están todos en Charlie atrincherados ¡No estoy sangrando! ¡Joder! ¡Ayuda! ¡No veo malos! Madre mía, tío Pareces una zombie ¡Qué fea eres! ¡Fíjate! 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 ya están todos muertos perdemos eco hemos perdido eco y el puente al puente que vuelva la fiesta vamos Shantai se necesita un sitio que haya muchos malos hay que volar me ensangrenta, sádico, asesino aniquilador au efectivamente tenemos a todos los malos por aquí ellos tienen cobertura y yo no tengo humo me he quedado sin humo para avanzar a ver si no me viese a subir están cubriendo ahí pues subidinha por la espaldinha oh de frente era vamos a salir que tenemos uno 4 dos 2 2 2 2 2 3 4 ¡Suscríbete! 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 A buenas horas pides un ataque aéreo de JB2 A ver, no las pides, tío Bueno Pues se ve que parece ser que podemos Cambiar de la gris, caer un poquito Y cogernos un rifle de asalto o algo Bueno, pues nada Adivinar en qué banderas son los malos No me tiras en mis ideas, Charlie Que joder, donde voy, hombre Encima mata a dos Y ahora perdemos, bravo Ahora resulta que ha ido para el puente Y encima no les mato Me cago en la leche A Bocajarris los dejo a los dos A una para cada uno No hay un avioncito Un tanque para coger Ahora parece que vuelven al puente Están matando ya todo el equipo Magnífica noticia Me gusta mucho luchar en el puente Es mi zona favorita de este mapa Se les tira un mito Para volverlo con los tanques Tiene que salir justo hasta ahora que timing No he puesto la mina Y ahora viene la parte divertida Si pudiera salir en eco Que no he podido Solo hay que dar la vuelta por detrás Madre mía Coge la escalerita de acceso Pilla esa altura Y le sale por la espalda Joder, puto artillero ¿Qué haces tú ahí, mamiguete? He fallado muchos tiros Y conseguimos salir ahí Y subir al puente Por detrás del tanque Madre Saben que está ahí Saben que está ahí, mierda No hay coches Se va a tardar en llegar Pues se va a tardar en llegar Pues hay que meter la flanqueada Por otro lado No me jodas, hombre Pues ya me he quedado sin humo Hemos perdido el objetivo Gol, suelta dos Buena cobertura Pero ¿Qué hace este pavo Campeando aquí, tío? Joder, yo no me esperaba Un tanque ahí en el puente Para nada, ¿eh? Hay otro avioncito Así para el final de la partida Una rondita Un pase Tirando puentes en la infantería Ahí en el puente Pim, pam, pum, toma No hay nada de eso Pues parece ser que no Bien, chaval La has matado Ya no queda aquí ni uno Joder, qué pesado El tanque Me voy a tener que coger el asalto Y te empiezo a tirarle cohetes Macho Por culo me está dando, tío Ya que no puedo tirar una bomba De un avión Espero que te guste Llera, ¿qué? A correr por atrás Qué suerte que te han matado otros Pues bravo, lo hemos tomado Me he quedado sin la piel del tanque Y se me peta No me lo puedo creer Y se me peta el PC Pues nada Partido a la mierda Se me ha petado el PC No me lo puedo creer Gracias actualizaciones de Windows Gracias Battlefield Solo me pasa este error Juego de Battlefield Sospeed 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 Sospeed